Vaya, vaya, mi pana, qué maravilloso día para jugar, por cierto, ¿ya tienes el equipo completo? Sí, mi pana, aquí está la delantera, la media y la defensa. Manito, yo te dije en la vida real, no en el FIFA's. Ya está, manito, mira. It's-a me, Mario. Oh, hello. Mamma mia, you kept me waiting. Ugh, never mind. We're going to have a lot of fun playing together. Before we jump in. Correle, gordo! Correle, gordo! Correle, gordo! Chale, manitos, tuve que volver a mi casa para poder jugar el FIFA's en mi PC. Espero que valga la pena. Esperemos que sí. Bueno, ya empezó el partido. Siempre he sido algo bueno para el fútbol. No creo que esto sea tan difícil. Lo único que me falta en mi equipo es el bicho. El zinc, el Ronaldo. Tienen muchas frases motivacionales. ¡Epa! ¿Pero qué haces, hombre? ¿Cómo que no te quieres levantar? Tienes que ir al gimnasio, hermano. Recuerda que al mejor estilo de cristiano es el gimnasio, ¿ah? Tener que hacer ejercicio, levantar los músculos, comer sano, cuidar el cuerpecito. Porque claro... No, no, no me robes la celuca. No, 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 no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, 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 gracias. Prefiero no ver la repetición. Chale, ya la estoy viendo. Y ahí va el piloto. En un invento de material que podría salir mal. Ahora sí, es momento de mi técnica súper especial de la épica, insuperable, barrera épica. Ay, no, mi manito debe tener Movistar. Por eso tan lento su internet, debo rescatarlo. ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30... No, no, gracias, señor. No me voy a cambiar a Movistar. Con permiso. Manito, he venido a sacarte del Movistar. Vámonos. No, no, gracias. Miren nomás mis panas, esas jugadas, bro. Ojalá hubiera botones para el fútbol de la vida real. Manito, ¿ya te enteraste de que hoy es el último día de FIFA Mobile? No recordaremos. Bueno, sí, 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 no pasa nada, XD. No, no, gracias. Gracias por ver el video.